¡Dani! Hola. ¿Estudias aquí? Sí. Sabías que salí de Sherwood. ¿Y quién es él? Ah, él es Dani. Hola. ¿Qué hay? ¿Por qué le hablas a Tori? Él iba en mi otra escuela. En Sherwood. Él... él era mi novio. En efecto. ¿Y por qué le votaste? Jade. ¿Puedo adivinar? Porque tengo tantas teorías. La verdad es que... No tienes que decirlo. Fue Tori la que me terminó. Oh. ¿Y cómo celebraste? ¿Por qué no te enfermaste hoy? ¿Y qué haces aquí? Sí, ¿qué haces aquí? Bueno, es que estoy saliendo con una chica que estudié aquí y se supone que debía andar por aquí. ¡Dani! Hola, amor. Él es el chico del que les conté la otra vez. Él es mi novio. Encuentra más Victorious en Nick. ¿Qué es el chico del que les conté? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete!